Nosotros establecimos un decreto en donde dijimos que no había condiciones y yo puedo volver a emitir ese decreto, podría, podría, pero yo estoy seguro que va a ser muy difícil ya detener la entrada en funcionamiento de manera gradual del funcionamiento de estas industrias que fueron declaradas por la Federación esenciales. Lo digo claramente, no estoy inventando absolutamente nada. Yo puedo volver a establecer otro decreto diciendo que no hay condiciones. Y quien habría dado ese banderazo al funcionamiento de estas industrias es la Federación, no el Estado.